En una ciudad pequeña, la lluvia era un acontecimiento común. Dependiendo de a quién le preguntaras, las opiniones sobre la lluvia variaban enormemente. Para el panadero, la lluvia era un inconveniente. Cada vez que llovía, menos clientes visitaban su panadería y sus ventas disminuían. Veía los nubarrones acercarse y suspiraba, resignado a un día de pérdidas. El agricultor, por otro lado, recibía la lluvia con los brazos abiertos. Para sus cultivos, la lluvia era como un maná del cielo, esencial para su crecimiento y supervivencia. Cada gota que caía era una bendición, y cada tormenta, una celebración de la vida. El poeta encontraba en la lluvia una fuente inagotable de inspiración. El sonido de las gotas golpeando el tejado, el olor a tierra mojada, la vista de las calles brillantes bajo un cielo gris, todo ello se convertía en verso bajo su pluma. Y finalmente, la madre veía en la lluvia una oportunidad para enseñar a sus hijos. Les mostraba como la misma lluvia que oscurecía el cielo y empapaba la ropa también llenaba los ríos, regaba las plantas y proporcionaba agua para beber. Les enseñaba que todo en la vida tiene dos caras, y que depende de nosotros elegir cómo interpretar y reaccionar ante las circunstancias. Cada uno de ellos veía la lluvia de manera diferente, y cada uno se beneficiaba o se veía afectado por ella de maneras distintas. Pero todos aprendieron a vivir con ella, a adaptarse a ella y a apreciarla en su propio modo. Así sucede en la vida, todo puede ser visto como un inconveniente o una bendición, dependiendo de nuestra perspectiva y actitud.